¡Corran rubias, corran! Y las morochas también ¿Y esta con el pilito blanco? ¿Le pasó a soltar o no? Parece Con el griterío Yo quedé con la bajada gritando ahí ¿No dice? No espante el ganado Hola, buen día No, buenas tardes Cuidado, Nazco Hola Guau, me tengo que bajar No se sabe quién tenía más miedo ¿Sigue yo o yo? Hola Hola No se sabe cuánto No se sabe quién es No se sabe quién es życia Gracias.